Hola que tal y sean bienvenidos a un nuevo video por el canal y el video de hoy voy a mostrarles de un apartado sobre este tema que ya muchos conocen, otros no Pero bueno aquí se lo vuelvo a repetir Hay muchos conocen que se llama Chet, que bueno ya muchos lo conocen, que en español se llamaría Trucos Que si has tenido un cartucho R4 y seleccionado un juego, si has presionado cualquier botón y te va a aparecer un catálogo que se llama Chet O si tienes el cartucho R4 en español y se llamaría Trucos Pues aquí podías modificar el juego, si estás en un nivel y estás muy difícil pues con estos trucos puedes habilitar lo que serías vidas infinitas, armas infinitas dependiendo del tipo de juego que seas Y puedes pasar lo que sea de nivel pues claro Pero claro esto es una manera divertida ya que si has pasado el juego y bueno ya te aburriste pues puedes descubrir cosas nuevas Este o sea es como que hackear el juego pero a través del propio launcher ok Entonces ya si tienes tu el menú, generalmente tenemos tu el menú en la consola Si nos vamos a este apartado, si nos vamos al botón Y, aquí podemos ver la información del juego, todas esas cosas Pero si nos vamos a este apartado se llamaría Trucos, si no tienes en inglés el tu el menú pues se llamaría Chet Si nos vamos a este apartado, no se controló los trucos Claro, este si has sabido de esto cuando actualizaste por primera vez tu el menú o lo llegaste a actualizar y no has sabido de esto y lo lograste a ver y no se controló Pues tienes que, lo que sería es que tienes que descargar lo que sea un archivo para poder habilitar lo que siguen estos trucos Para poder modificar el juego y todas esas cosas Claro, solamente puedes modificar lo que serían juegos originales, o sea juegos originales de la Nintendo Si tienes lo que serían generalmente este juego de Hap-Roms puede que si modificar algunos juegos Si solamente han modificado lo que serían los sprites y todas esas cosas Pero si solamente se ha reemplazado todo el juego y es un juego nuevo de Crados por Fans Pues no puedes hacerlo, ya por ejemplo aquí tengo este GP Nitro de Mario Kart Que ya muchos lo conocen, que es un juego que puedes jugar en línea, también como el Mario Kart DS Que aquí se lo dejo, ok, aquí se lo dejo si no lo has visto Entonces, esto es un juego, Crados por Fans, esto es, ha reemplazado todo de Mario Kart Y pues ya esto no tiene nada que ver con los trucos Pues aquí no se contaban los trucos, claro, no los tengo, ese es el problema, no los tengo Yo no sé para qué lo mostré Ok, no los tengo, pero cuando lo vayamos a descargar el archivo, pues no van a aparecer Pero lo que sí es que algunos Hap-Roms pueden aparecer, ok Entonces, este chat de trucos, pues esto podría tenerlo en próximas actualizaciones Claro, no digo que lo va a tener, sino que esto podría llegarlo a tener Ya que, bueno, ya esto, como es un TuelesMenu, es un launcher y todas esas cosas Pues podría tener esto ya preinstalado, o sea, ya predescargado en TuelesMenu En su próxima actualizaciones, ya que para no descargar esto manualmente, ok Entonces, para poder descargar estos archivos, además no es para TuelesMenu, sino que también para emuladores como el Drastic, DSMume Este, también otros software, este, de, de los FlashCard, como sería este, DSMume, menú, perdón, DSMenu Otros tipos de R4, que ya muchos lo conocen Claro, todo lo puedes descargar a través de un servidor de Discord que se llamaría DSCodeServer, ok Entonces, aquí puedes descargar para TuelesMenu y otros tipos de emuladores y software de FlashCard y todas esas cosas Que se lo vamos a traer a continuación, ok Entonces, todos los tendrás aquí abajo en la descripción, tienes que unirte a un servidor de Discord Y pues, para antes empezar con esto, te invito a mi servidor de Discord Ya que últimamente ha estado como que más activo, ya que algunos suscriptores se han unido este mes Y pues, aquí te invito, ya que aquí puedes chatear conmigo o con la comunidad Además, si tienes algunos problemas, lo que sería de la consola Pues, todos mis suscriptores saben sobre este tema de TuelesMenu, IJA, Memory Pit y todas esas cosas Además, puedes publicar PODs, que si alguno juego de HardChromes o Homebrew que uno no conoce Pues, hay un canal donde puedes publicar todas esas cosas Y dejar tu link Y, pues eso, además hay otros canales funcionales que puedes averiguar y todas esas cosas Así que te invito, nunca he hecho spam, así que bueno, te invito a mi servidor de Discord Que se lo dejé aquí también abajo en la descripción Así que bueno, vamos, la PC Ok, ya estamos aquí en lo que sería siendo la PC Entonces, ya estamos aquí en el servidor de Discord de DSChat Code Server Que se lo dejé aquí abajo en la descripción para que te unas Ya que aquí es donde vamos a encontrar lo que sería, este, los links Para poder descargar lo que serían estos archivos, ok Entonces, luego es un pequeño tour sobre este servidor Para que lo conozcan un poco más Aquí en este catálogo que sería Date Base Date, ok Aquí van a, van a publicar lo que serían las actualizaciones de los chefs, de los trucos Si van a habilitar para alguno Flashcard o Homebrew o algunos emuladores Por ejemplo, en los emuladores nada más hay dos Que uno que es de Drastic para Android y otro para DSMove que es para PC, ok Entonces, bueno Aunque aquí no está lo que sería este MelonDS Aunque podría estar Entonces, bueno, aquí podemos estar atentos Para recibir las nuevas actualizaciones Entonces, aquí en el catálogo de Date Base es Tube Que aquí vamos a encontrar lo que serían los chefs, ok Entonces, vamos acá Aunque este no lo conozco tanto Este no lo conozco tanto Lo pueden dejar abajo en la descripción sobre qué significa esto Aunque es el mismo, pues Entonces, aquí en el canal de Flash Vamos a encontrar todos los Flashcards, ok Y como sería el archivo para descargarlo Ya que cada archivo es diferente, ok Por ejemplo, si nos vamos a R4Menu o R4 Que muchos lo conocemos Por ejemplo, aquí está el JSMenu Si no va más arriba Podemos encontrar lo que nosotros tenemos generalmente R4Menu y R4Menu, ok Aquí podemos ver que tenemos que descargar el archivo chat.dab Y el otro que es usshare.dab, ok Entonces, es muy diferente Y además te sale la localización donde debes colocar este archivo Para que lo reconozca lo que sea la R4 Y puedas habilitar los trucos de los juegos, ok Aquí abajo en Homebrew Software Vamos a encontrar lo que sería para TuelesMenu El otro Nitro Hacks Que no conozco muy bien Yo no sabía que existía otro Homebrews Pero bueno Aquí vamos a encontrar lo que sería para TuelesMenu De la DSi y 3DS Aunque es el mismo archivo Pero bueno Y también la misma localización Pero claro Más ordenado y más detallado Para que algunas personas no lo conozcan Si está disponible para 3DS Entonces bueno Colocados los dos Va a estar seguro, ok Entonces aquí en emuladores Que nada más esté en DraftTik y DSMu Para los trucos y esas cosas Aquí, bueno, más que todo Aquí en Chef Report Que es un poco más interesante Ya que aquí Los usuarios van comentando Sobre si está disponible para este juego De Pokémon Demon Y para qué, ok Entonces no sale en la descripción Esas cosas Yo por ejemplo aquí no entiendo muy bien El inglés Aunque lo tengo que traducir Para entenderlo un poco más Pero bueno Aquí podemos encontrar los reportes Sobre estos juegos De la DS Ok Ya está Algunos videos, ok Entonces Bueno, eso es todo Entonces nos vamos Lo que sería aquí arriba Encontramos lo que sería El Homebrew Ok Tenemos que descargar este archivo Que se llama Usher.lab Ok Para DSI Aunque 3DS es lo mismo Ok Entonces Para después descargar Tenemos que irnos a Nintendo DS Ok Y nos vamos A este aparato Se llama BitBusker Ok Que es el mismo HitBud Pero otro tipo de página Ok Entramos a la página Esperemos que se nos descargue Ok Yo una vez Estando aquí Ok Que es el mismo HitBud Pero más diferente Y bueno Con un poco más de accesorio Y entonces esas cosas Nos vamos a través A Discord Verificamos nuevamente Ok En Homebrew Software Ok Está lo que sería En la carpeta Chat Database Ok Aunque lo dije mal Pero bueno Ok Encontramos este archivo Entonces nos vamos Acá Entramos a esta carpeta Donde están todos los Chets Ok Aquí vamos a encontrar Una gran variedad Entonces Tenemos que descargar Lo que sería este Volvemos a verificar Si está todo correcto Ok Es este Entonces lo que hacemos Es descargarlo Lo que sí Es que pesa bastante Entonces nos vamos Para acá Venga Ya me confundí Ok Nos vamos para acá Via Wrap Y una vez Se nos va a descargar El archivo Claro Pesa bastante Ya por ejemplo Yo lo tengo descargado Pero bueno Ahí se está descargando Aquí también podemos Encontrar otra gran variedad Ok Para algunos software Otros del Flashcard Y por ejemplo Aquí podemos ver Que pesan bastante Por ejemplo Que estoy descargando Para actuales Migos Pesan 40 megas Así que Esperemos que Se nos descargue Ok Yo una vez descargado Como aquí Lo podemos ver Ok Pesa 40 megas Entonces lo que hacemos Es copiarlo Ok Lo copiamos Nos vamos Lo que sería La tarjeta SD Y como dice En ese mismo disco La localización Que tenemos que dejarlo En yo bajo NDS En tu el menú Estras Y dejar lo que sería El archivo En esa carpeta Ok Entonces nos vamos Lo que sería El explorador Ok Nos vamos Lo que sería La tarjeta SD Y bueno Buscamos lo que sería La carpeta de Y un bajo NDS Ok Cleamos Para entrar Vamos a actuales Menú Ok Aquí podemos Contrar los emuladores Para añadir Skin personalizados Nos vamos Lo que sería La carpeta de Estras Ok Aquí nos va a aparecer Varios archivos Y vamos a dejar Lo que sea El archivo Checks .dash Una vez Hecho eso Nos vamos Lo que sería A la consola Para que veas Que si ya está Habilitados Los trucos Para los juegos Ok Bienvenidos nuevamente Perdón Es que no pude Descargar lo que sería El teléfono Para mostrar Nada más la consola Pero entonces Bueno Aquí Bueno Un poquito Improvisado Entonces estamos Aquí lo que sea En la consola Y estamos Aquí en el Mario Kart Entonces si nos vamos Al botón Y para más información De esto Y vamos a Chat O los trucos Aquí podemos Contrar los trucos Claro todo está en inglés Entonces tienes que ser Un poco en inglés O traducirlos Para poder entender Un poco Lo que vas a añadir Y modificar Todas esas cosas Por ejemplo Este que se llama New Super Mario Bros Que no es el clásico Sino que aquí Lo que han modificado Los strikes Y algunas partidas Que solamente En este juego Puedes jugar Lo que sería Juegos de la NES Pero Con la temática De la DS Ok Entonces Por ejemplo Este es un Hard Troops Y aquí Por ejemplo Me dio para modificarlo Ok Como aquí podemos ver Podemos tener El juego complicado Todas esas cosas Todas acciones Si quieres tener Algunos Itens Algunos Itens Al iniciar La partida Todas esas cosas Entonces Aquí Mario Kart Aunque no le he dado Guardar Voy a guardar Lo que sea Algunos trucos Ok Aquí me van a ver Listo Ya he modificado Lo que sería El juego He aumentado La velocidad Y también Lo que sería Los jugadores Y los carros Los automóviles De Mario Kart Me va a aparecer Todo normal Me va a aparecer Todo desbloqueado Y aquí podemos ver Todos los jugadores Ok Entonces Si nos vamos A lo que sería A Waluigi Todos Todos los automóviles Ok Aquí puedes elegir Lo que quieras Y pues eso Entonces Bueno Espero que les haya gustado Este video Que no les puedo hacer El gameplay Ya que Bueno Es como mostrar Es una cámara De la PC Entonces Bueno Si quieres ver El gameplay Sobre estos chats Pues puedes dejar Un like Y bueno Algún gameplay Sobre esto Y si quieres Que juegue Algún online Con estos trucos Con estos chats Puede que si Entonces Bueno Espero que les haya gustado Este video Como mucho Si se hagan fuerte Like Suscríbete Y dale a la campanita Para que veas El otro próximo video En mi canal Así que bueno Ya vamos a culminar Lo que sería Esta serie Ya nos falta poco Así que Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.